Hola a todos, soy Carlos Uruna, estamos en 360 segundos del Centro Uncatólica con el profesor Alejandro Indacochea. Alejandro, estamos en un proceso económico complicado, no como los del pasado. Entonces, hay empresarios que en esta coyuntura pueden decidir vender la empresa que tanto les ha costado levantar. Pero este proceso no es un proceso fácil ni sencillo, supone mucho conocimiento técnico. La primera pregunta es, ¿qué está pasando con la compra y venta de empresas en esta coyuntura? Y segunda pregunta es, ¿cómo se implementa un proceso de compra y venta de empresas? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Qué requiere? ¿Qué necesita? ¿Cómo se establece el precio? ¿Qué dices tú? Mira, la compra y venta de empresas, principalmente las empresas pequeñas, medianas, que es nuestra actividad principal. Nosotros somos el banco de inversión, atendemos a ese segmento que no es atendido por la gran banca de inversión, que hay que darle una atención personalizada. Ha cambiado el ciclo, ya no es el ciclo de los vendedores. Que era en el momento, hace dos años, tres años, el momento de la bonanza, del crecimiento económico. Hoy día el mercado ha revertido a favor de los compradores, que son, digamos, quienes prácticamente plantean las reglas de juego, tienen una mejor capacidad de negociación. Y la otra característica, mira cómo ha cambiado el contexto, es que en muchos casos las transnacionales que vienen a comprar empresas, ya no compran empresas, compran marcas. Es el mundo de los intangibles. Vienen y dicen, mira, yo deseo la marca. ¿Qué haces con los inmuebles? ¿Qué haces con la propiedad? ¿Qué haces con la fábrica? Míralo tú. Solamente compro la marca y pasamos a negociar ese proceso. La empresa es la marca. La empresa es la marca. ¿Cómo se valoriza? Valor de lo intangible. Ese es uno de los grandes retos. La valorización de marcas en nuestro país, que es diferente de la evaluación de marcas, que es lo que se hace en marketing. Acá la valorización de marcas implica, digamos, adaptarla a una serie de procesos locales donde hay divergencia. Y la marca vale en función de lo que se puede hacer con ello. Incluso hay casos que están reviviendo las marcas del pasado. Ahora, respecto a tu pregunta de cuánto dura un proceso, la venta de una empresa no se hace de inmediato. No es como la venta de un carro, de un inmueble. Muchas veces los empresarios nos buscan y nos dicen, quiero vender ya. Le digo, no es así. Esto demora usualmente entre cuatro meses a un año. ¿Por qué demora ese lapso de tiempo? Porque hay todo un proceso de negociación. Es el patrimonio de por vida que se está negociando. Y el comprador también busca las condiciones más favorables para él. Ahora, en el proceso mismo, el peor negocio que podría conocer el empresario, que podría ser el empresario, es el mismo negociar la venta de su empresa. Ese es un buen punto. A ver, ¿qué condiciones son favorables para el vendedor y qué condiciones son favorables para el comprador? Mira, el vendedor tiene que dejar en manos de un agente especializado. Puede ser un empresario exitoso, y usualmente lo es. Puede conocer muy bien su negocio, pero nunca ha hecho una operación de compra-venta en empresas, que requiere de todo un manejo profesional, muy especializado. Acuerdo de confidencialidad, due diligence, proceso de negociación, digamos, por etapas, con toda una asesoría contable, legal, tributaria, de por medio. Entonces, este proceso se tiene que poner en manos de agentes especializados. Y algo importante es que en muchos casos nos fijamos en el valor financiero. ¿Cuánto es lo que da el negocio futuro, pero no el valor estratégico? Hoy día el valor estratégico también cobra una importancia singular. Me explico mejor, hemos vendido negocios en quiebra, cuyo único valor era estar en el mercado. Entonces, la empresa que venía del exterior compraba una empresa quebrada, simplemente porque ya ganaba tiempo en instalarse en el mercado. Esa es la diferencia entre valor financiero y valor estratégico. Y por otro lado, este proceso, además del tiempo, además del conocimiento especializado, hay que tener en cuenta de que el valor se termina técnicamente tanto para el vendedor, para el comprador. Pero en el interín hay que negociar. Y ese proceso de negociación se tiene que llevar en forma muy objetiva, muy imparcial, muy fría, digamos, para obtener las mejores condiciones. ¿Cuáles son los errores comunes en este proceso? Que tanto uno como otro suelen repetir, suelen realizar, sin querer, claro. Apresuramiento, no tener una estrategia clara de negociación, improvisación. Y el mayor error, te diría, es cuando el empresario mismo trata de participar en un proceso que no conoce, que no sabe cómo es. Conocer la empresa no implica conocer el proceso de la venta de la empresa. Exactamente. Son dos cosas totalmente diferentes. Si es importante para quien va a negociar la venta de la empresa, conocer todo el proceso. Conocer cuál es el modelo del negocio, cómo gana dinero. Y lo más importante no es solamente para quien va a vender, sino cuál es el valor del comprador. ¿Qué espera hacer el comprador? Entonces nosotros lo que hacemos es buscamos el comprador estratégico. ¿Para quién el negocio vale más? O sea, una cosa es vender un supermercado a una cadena internacional y otra cosa es vender supermercado a un dueño independiente. Muchas gracias, Alejandro. Hemos estado con Alejandro Inacochea hablando del proceso de compra y venta de empresas en esta coyuntura en el país. Como de costumbre, gracias por estar con nosotros aquí en Centro Uncatólica. Gracias. 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 Gracias.